¿Por qué tiene que regresar al Congreso? Gracias a lo que han creado una foto que han utilizado en un video de TikTok que ya desapareció y han iniciado una investigación preliminar, unas acciones previas contra él y contra 86 capitanes. Denuncio desde ya de que esto es algo orquestado desde el Ministerio del Interior para abrirle un séptimo procedimiento administrativo disciplinario contra mi patrocinado y desde ya lo advierto. Entonces, mire, en menos de tres meses, seis procedimientos administrativos disciplinarios. Por favor, controle bien las instancias de las oficinas de disciplina y no se preste la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú para arruinar la carrera, para acabar la carrera de mi patrocinado, el capitán izquierdo de Yarleque, a partir de la denuncia por presunto abuso de autoridad. ¿Quién de poderes con esto se estaría afectando? El Ministerio Público es autónomo, mientras que la policía depende del Ministerio del Interior. Entonces, al pertenecer al Ministerio del Interior ya pierde la autonomía. ¿Quién investiga a quién? Cuando haya una movilización, cuando haya un abuso, un exceso del uso de las armas, como sucedió el 15 de diciembre en Ayacucho, como sucedió en Puno. Si ahora la Fiscalía está investigando, de una manera, de repente, demorando demasiado, pero se está haciendo el trabajo. Pero, finalmente, esto va a tener que ir por el otro lado, la inconstitucionalidad. Ir al Tribunal Constitucional, como muchas leyes que terminan allí. Sí, y el debido proceso tiene sus etapas. En la investigación preliminar tiene sus propias características. Y cuando ya va a hacer la acusación, la verificación de las pruebas, ¿quién lo va a verificar? El fiscal. Claro, en unas pruebas trabajadas por la policía. Pero cuando él no participa, ¿quién da garantía de que esas pruebas son las más adecuadas? Entonces, ese es el problema.